Sí, tal cual, tal cual. Siempre íbamos por la clausura y apuntamos en un principio de clausura porque el anual era lo que nos quedaba más lejos y donde estábamos hacia más puntos del líder. Entonces, un poco también lo dejábamos de lado, pero bueno, fuimos partido a partido y como decís, también se cayeron los otros que estaban arriba de nosotros y pudimos tener una buena racha, sacarle una cantidad de puntos importantes que nos deja ahora posicionados en la primera posición y de cara a estos dos partidos que son muy importantes, con esa responsabilidad linda de salir a ganar los seis puntos que nos quedan. ¿Son conscientes de lo que están generando, de esta campaña histórica que ya es espectacular que están haciendo para el Montevideo Wanders? Y la verdad, creo que no hemos caído todavía porque al vivir todo el tiempo adentro, en el grupo, entrenando y con las jugadas de todos los días, como que no hay mucho tiempo para ponernos a pensar en lo que está pasando o en lo que estamos viviendo. Creo que lo vivimos con la mayor naturalidad posible y con la mayor humildad también. Entonces, como que todavía no hemos caído un poco en lo que significa todo esto que hemos logrado para la victoria de Wanders también. De Wanders se valora mucho que está puntero en la anual, que está un punto de Peñarol en la clausura, con distintas inversiones naturales entre Wanders y Peñarol. Pero sobre todo el estilo de juego, un estilo de juego el cual nunca se abandona. Un Wanders que trata bien la pelota, que juega prolijo. Y da la sensación que también ese estilo de juego te tiene muy feliz a vos. Acá vemos imágenes tuyas festejando goles. Te tiene muy feliz a vos, como que encontraste el lugar en Wanders. Sí, sí, es tal cual. Porque desde el primer momento en el que llegué, me hicieron conocer un poco la idea del entrenador y cómo pretendía jugar y plantear los partidos. La verdad, me gustó. Me siento muy cómodo y la verdad, hoy en día también, eso está haciendo que pueda tener buenos rendimientos. Y lo más importante es que uno se sienta feliz y cómodo dentro de la cancha. Pero, bueno, tiene que jugar con Defensor, un partido difícil. Y bueno, después les toca cerrar acá, ¿no? Con Tal Tanque acá en Florida, Rodrigo. Sí, sí, son los partidos distintos. Creo que, bueno, que Defensor está un poco también metido en lo que hay en los adversadores. Creo que eso también puede llegar a influenciarlos a ellos en cuanto al equipo que paren o, bueno, a la concentración que puede llegar a tener en el partido. Pero también somos conscientes de lo que hay en Defensor, de los jugadores que tiene y de la capacidad que tiene cada uno de ellos. Así que, bueno, va a ser un partido durísimo. Que esperemos que, bueno, que lo podamos sacar adelante. Y después, el partido con el Tanque, para mí va a ser un poco especial porque, la verdad, no he tenido nunca la oportunidad de jugar en Florida en cancha grande. Primero que nada, desde que el estadio se hizo nuevo. Y después, o sea, desde que yo me fui, nunca tuve una oportunidad de jugar un partido ahí. Entonces, la verdad va a ser especial. ¿Quién te dice que no doy la vuelta acá en el Campeones Olímpicos? En Florida. Sí, siempre, con mi compañero, viste, un poco en tono de broma lo decíamos, ¿no? Que, bueno, sería para mí dar la vuelta olímpica ahí en Florida, la verdad, sería un sueño. Porque, por todo lo que implica para mí, ¿no, Florida? Y, la verdad, tener la oportunidad de tener una vuelta olímpica ahí sería lo más lindo.